Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar, desactivar el Bluetooth de tu celular, cómo conectar tu Galaxy A13 con otro dispositivo, sea con un parlante de música o cualquier otra cosa, con tu coche o lo que sea, ¿vale? Pues nada chicos, dicho esto, empecemos, lo primero que vamos a hacer será pasar el dedo a la pantalla de arriba hacia abajo, aquí tenemos el icono del Bluetooth que si no te sale aquí poniendo el dedo aquí arrastrando hacia abajo, puede que te salga por aquí escondido, ¿vale? Ahora mismo lo tengo desactivado, le damos un clic, está en azul, ¿vale? Se activa el Bluetooth, empezará a buscar dispositivos, ¿vale? Si lo tienes así ya directamente activado, le damos un clic, lo desactivamos, volvemos a activar y nos sale el buscador, empezan a buscar dispositivos, ¿vale? Si también mantenemos el dedo presionado en Bluetooth, nos traerá hasta estas opciones, ¿vale? Que sería básicamente aquí en conexiones, ¿vale? Si entramos en ajustes o configuración de tu celular, entramos en conexiones, entramos aquí en Bluetooth que también lo podemos desactivar y activar desde aquí, le damos un clic y aquí empezará también la búsqueda por dispositivos para emparejarse, ¿vale? Pues si tienes por ejemplo un parlante de música, solamente tendrás que saber cuál es el parlante que estás queriendo conectar tu celular para escuchar música, le das al parlante y por lo general se conecta. Si es un dispositivo que tiene pantalla, por lo general los que tienen pantalla te va a salir un código, ¿vale? En la pantalla de tu celular te sale un código, en la pantalla del coche por ejemplo también te saldrá un código Y tienes que confirmar, a veces tienes que mirar la pantalla del coche y poner en el celular el código de la pantalla del coche o a veces, bueno, en fin, que más o menos es así, ¿vale? Y bueno, le das en conectar y listo. Entonces activamos, activamos y nada chicos, es un poco complicado explicaros cómo conectarse a dispositivos ya que yo no sé qué dispositivo quieres conectarte. Pero bueno, este fue el tutorial de hoy, si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al video, si es posible suscríbete al canal, un saludo a todos, chao chao y nos vemos en el próximo video tutorial.